Número 300 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es la penitencia interior? La penitencia interior es el dinamismo del corazón contrito, movido por la gracia divina a responder al amor misericordioso de Dios. Implica el dolor y el rechazo de los pecados cometidos, el firme propósito de no pecar más y la confianza en la ayuda de Dios. Dios se alimenta de la esperanza en la misericordia de Dios. ¿Qué es la penitencia interior? Hay un salmo maravilloso, muy conocido en la historia de la Iglesia, que especialmente rezamos los viernes. La Iglesia los viernes reza el salmo que se llama el miserere, que es el salmo 50 o 51, depende de las numeraciones, que hay dos numeraciones en los salmos. Ese miserere está compuesto por David como un arrepentimiento posterior al pecado tan grave que él cometió, también matando o llevando la muerte a Urias, con cuya mujer había caído en pecado. El pecado de David era grave y nos representa a todos nosotros. En ese miserere, en ese profundo arrepentimiento de David, Dios se conmovió. Fijaros si era grave el pecado de David, pues Dios se conmovió ante un corazón arrepentido. El refrán castellano, el refrán español dice Arrepentidos los quiere Dios. Mira, has podido cometer un pecado gravísimo, ¿no? Como el de David, pero arrepentidos los quiere Dios. Y el momento central de ese salmo es los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo aceptarías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Este es el hombre anteriormente, pues muchas veces pidiendo perdón a Dios, le ofrecía sacrificios de animales o sacrificios. Dice, mira, esos sacrificios a Dios no le dicen nada si no van acompañados, si no son expresión de un corazón quebrantado y humillado. En ese sentido, os invito a que podáis en casa rezar el Salmo 50 como una expresión humilde, humilde de constricción delante de Dios, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Es impresionante, ¿no? El sentimiento, la unción con la que está compuesto, con la que está escrito ese Salmo. ¿Qué es lo que se subraya en él? La importancia de la penitencia interior, es decir, de una constricción perfecta, de un dolor de los pecados. La constricción es una mezcla de dolor de los pecados y al mismo tiempo de alegría porque uno sabe que Dios acoge su arrepentimiento. Son lágrimas de dolor y lágrimas de alegría por saberse perdonado. No es un dolor autodestructivo. El dolor de los pecados, muy al contrario de los que algunos piensan, no es un dolor en el que uno tiende a despreciarse a sí mismo, no, no. Es un dolor que al mismo tiempo lo reconstruye. Tiene un profundo dolor de haber ofendido a Dios y al mismo tiempo está profundamente admirado de que Dios acoja ese corazón contrito y humillado. Es como un retorno a Dios, una reorientación radical de nuestra vida. No solo es decir cuánto me duele lo que hice, sino es una ruptura con ese pecado. Es volver a comenzar una vida nueva. Es una aversión, una repugnancia por el mal. Un sentirse llamado a una nueva vida. Todo ello está incluido en ese corazón contrito y humillado. Profundo dolor y profunda confianza. En el fondo es, uno tiene esperanza en la misericordia. Eso es, decíamos, igual que decíamos que la llamada a la conversión es un don que se nos da en la plenitud de los tiempos, un don y que es una gran tarea, es una gran tarea, pues esas dos cosas quedan remarcadas. En el libro hay un pasaje que tal vez os suene no tan conocido, que era muy querido por San Agustín, que es el libro de las Lamentaciones, en capítulo 5, versículo 21, dice una cita que San Agustín se hizo con ella y la repitió muchas veces, y dice Lamentaciones 5, versículo 21, dice, Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Curioso esto, ¿eh? Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Esa cita de Lamentaciones 5, versículo 21, San Agustín se quedó con ella, se quedó con ella para entender que ese don de David, ese don de esa conversión, en el fondo ha sido un don de Dios, es un don de Dios que un corazón reciba esa especie de flechazo, de flechazo, de llamada al arrepentimiento, de ponerse humilde delante de Dios, ¿no? Y cuando uno recibe esa llamada a la conversión, él tiene que colaborar con ella. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, abre tu corazón al arrepentimiento, ¿no? Ábrete plenamente al arrepentimiento, deja tus soberbias, tus orgullos. Por eso dice Lamentaciones 5, 21, conviértenos, Señor, y nos convertiremos. En definitiva, la penitencia, la penitencia interior, como dice aquí, es un dinamismo, un dinamismo del corazón contrito que, movido por la gracia de Dios, responde a la llamada de Dios al amor misericordioso. ¡Gracias!